31 de marzo de 2024, en vivo, remembranza, dos eventos de la historia. Descrito está, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, «Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 1 y 2. El sábado 31 de marzo de 2007, y es a lo que el Señor me hablaba justamente en la mañana de ayer, antes de despertar, 15 de marzo de este año 2023, ese sábado 31 de marzo de 2007, estuve orando en el Espíritu en lenguas angélicas, para mitigar los dolores que se habían multiplicado desde que me inyectaron el depomedrone, tal como también me había anunciado ese doctor Abraham, al salir, al despertar de la anestesia. Más mientras lo hacía, orando en lenguas, sentí leer mi Biblia, y al abrirla, me llamó la atención que esté justo en las planas de Ezequiel 38 y 39, que leí con avidez, y al Señor que me estaba ya mostrando lo que hasta ese momento no había sabido que iba a suceder. Pero con eso ya estaba ahí como una luz en el fondo de un túnel, y leí Ezequiel 38 y 39. El domingo primero de abril de 2007, al día siguiente en la noche, con los dolores exacerbados, sentí nuevamente abrir mi Biblia, y ocurrió lo mismo, pues ambas planas de la Biblia abierta estaban en Ezequiel 38 y 39, por lo cual sentí leer en voz alta, pidiéndole al Señor que le haga oír a God todos los versos, pero al poco rato me vino un sopor y mucho cansancio, un espíritu de letargo espiritual, en la guerra espiritual que llevaba, por lo que dejé la Biblia y me recosté para seguir durmiendo. Cuando ya era lunes 2 de abril de 2007, pocas horas después de lo que me había ocurrido, desperté por los dolores en la espalda, a las 2.30 de la mañana, British Summer Time, hora de verano en Inglaterra, razón por la que me puse a oír la radio BBC, para mejorar mi audición en idioma inglés. Y a eso de las 5.30 de la mañana, British Summer Time, 6.27 de la mañana, Israel Standard Time, hora en que estaba saliendo el sol en Jerusalén, cosa que entendí recién en 2022, al saber más del Dios que hace sincronizar eventos históricos con la salida y la puerta del sol, sentí de nuevo a abrir mi Biblia, para con asombro, se repita la misma historia, abriéndose con ambas planas en Ezequiel 38 y 39. Debo referirme por orden del Dios Altísimo a la noche del 31 de marzo y la noche del 1 de abril, así como a las 5.30 de la mañana del 2 de abril de 2007, cuando me encontraba en Cambridge, instantes en los cuales al abrir mi Biblia, encontré, obtuve, percibí, miré, a repetición exactamente en Ezequiel 38 y 39, ambas planas de la Biblia así abierta, a izquierda y derecha, lo cual me llamó la atención, la tercera y última vez. Ya en la madrugada, a las 5.30 de la mañana, pues siendo ingeniero civil de profesión, me parecía asombroso por las mínimas probabilidades que un suceso así se repita tres veces en medio de 1.740 páginas que conforman mi Biblia de estudio con hojas de grosor ínfimo y que hasta lleva un diccionario adjunto, una concordancia breve, localizadores de mapas y mapas de geografía bíblica. Un aspecto de la historia de mi vida que el día de ayer, como ya les dije, instantes antes de despertar, mientras dormía, el Dios de Israel me hizo recuerdo mostrándome los detalles mientras yo me veía escribiendo lo mismo en mi laptop. Y que el día de ayer, el Dios viviente, el O'Him Ha'i, me hizo recordar para poner en evidencia que fue Él, solamente Él, que en semejante grosor de Biblia se abra justo en las dos planas abiertas y vea prestando atención varias veces primero al número 38 y sucesivamente por golpe de vista al número 39. Que para que entiendan mejor, les describo tal cual están impresos en mi Biblia, donde los números de los capítulos están impresos en negrita y tienen tamaño equivalente a cuatro letras, dos letras de ancho por dos letras de altura, letras que no están en negrita cuando conforman las palabras de los versos en mi Biblia. Y así por varias veces y por obra de Él, hallé, encontré, obtuve, percibí, miré en ambos números que identifican dichos capítulos lo que Él quería que haga. Que lea esos capítulos 38 y 39 Agog en tierra de Magog. Pues Él pone el querer como el hacer, como está escrito en Filipenses 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo tenía muy claro como en este instante y como fue en aquellos momentos. Es decir, que le repita a Gog los 52 versos que Ezequiel por primera vez había profetizado y escrito en contra de Él. Justamente en Ezequiel 38 y 39. Encontrándome yo en tierra de Magog a 3,400 metros de las colinas de Gog y Magog. Un aspecto que es un hecho de repetición que ocurrió con Él, con Jesús, cuando fue de Galilea a Nazaret, donde había crecido. Y en un día de Shabbat, habiendo entrado a la sinagoga como estaba acostumbrado, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías en forma de rollo en aquel tiempo. Y justo cuando desenrolló el libro, halló, encontró, obtuvo, percibió, miró en el exacto lugar donde estaba escrita la profecía mesiánica que habla de Él en Isaías 61, versos 1 y 2. Y es cuando Él les dijo que esa parte de la escritura que acababan de oír se estaba cumpliendo en esos instantes desde que Él empezó a leer. Y estaba escrito en la versión Biblia libre en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21, que tomo justamente en este día porque habla del rollo como eran los libros y como hasta ahora en Israel. Cuando llegó a Nazaret, la ciudad donde había crecido, entró el sábado a la sinagoga como de costumbre y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Entonces Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia al menesteroso. Me ha enviado para proclamar que los prisioneros serán puestos en libertad. Los ciegos verán, los oprimidos serán liberados y para proclamar el tiempo del favor del Señor. Volvió a enrollarlo y lo devolvió al encargado. Entonces se sentó y todos en la sinagoga lo miraban. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy, les dijo. Lucas 4, versos 16 al 21, versión Biblia libre. Ahora lean conmigo la Biblia digital y es Word en su versión Reina Valera Más, es decir, with strong numbers, con números strong en idioma inglés. en Lucas 4, 17, en lo referente a encontró. Esa partecita que leíamos hace un momento cuando dice que el Señor encontró y encontró el lugar donde dice. Entonces Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde dice. Estamos justamente analizando la palabra que denota en su original encontró. ¿Y qué es lo que dice en Lucas 4, 17? Y fue le dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló que se encontró. La palabra strong G21, 47. Halló el lugar donde estaba escrito. La palabra halló corresponde a esta strong G21, 47 que literalmente dice en idioma inglés Find, Get, Obtain, Perceive, See que traducido al español es encontrar, obtener, percibir, ver. Entonces lo que aconteció con el Señor Jesús es que abriendo el rollo del libro del profeta Isaías lo primero que se le abrió fue justo casi al final del libro al desenrollarlo en donde encontró obtuvo percibió y vio lo que está escrito en Isaías 61 versos 1 y 2 y fue por obra del Dios Altísimo que tiene control sobre todo. Es un Dios impresionantemente asombroso. Entonces lo que sucedió con el Señor Jesús en Nazaret se repitió lo mismo conmigo en Cambridge, Inglaterra. Así opera el Dios de las medidas de tiempo y del espacio sobre la faz de la tierra y este 31 de marzo de este 2024 estaremos haciendo remembranza de dos eventos de la historia. El primer evento histórico profético relacionado con la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz anunciada por el mismo Señor Jesús estando aquí en la tierra dos días antes de la Pascua en el año 33 después de Cristo. El segundo evento histórico profético relacionado con la segunda venida de Cristo anunciada por mí siendo su siervo Ricardo Claure Peñalosa por obra del Dios Altísimo pues sólo él hizo la coincidencia en la línea del tiempo para que coincidan dos Pascuas en una misma fecha extraordinaria relacionada con Gog en 2007 separadas en el tiempo en 1974 años y con una manifestación del Dios Eterno dos días antes de la Pascua también puedes entender porque ambos eventos fueron ya anunciados dos días antes de la Pascua en su día correspondiente. Domingo 31 de marzo de 2024 Remembranza en vivo en el culto general y por la noche a las 20.00 Bolivian Time 21.00 Argentinian Time de la Pascua 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 de la Pascua